Chica espera quédate un poco más Luminada justo a los dos en el centro Bailando muy despacio con un estilo muy retro Violento, nuestro juego de miradas Solo basta una sonrisa pa' escribirte un cuento Dedas y eme aquí, escribiéndote unos versos Jugando con palabras para llegar a tus besos Jugando con las letras y tú ni que te enteras Que mis manos tan ansiosas por tocar tus caderas Ven, regalamos ese baile y platicamos de un pacto Que valga por la palabra sin firmar un contrato Que me lleves el compás, que vayamos al ritmo Festejemos cada logro con botellas de vino Con botellas de vino Con botellas de vino Con botellas de vino Chica espera quédate un poco más Un poco más Chica espera quédate un poco más Un poco más Espera morena, come on let's go Otro baile, hazme sentir como solo tú sabes Vamos juntos así que dale Es fin, curemos los males Pidamos otra botella, vamos que llegaré a ser una estrella Por el lugar no hay nadie más bella Así que por favor solo la quiero a ella Bailemos, no me dejes más Espero que la noche no tenga final Por favor nunca me dejes en paz Me encantas toda en general Quedan las doce, la una, las tres Chica eres más de lo que crees Creo que te quiero y eso que no me conoces No quiero que acaben, no apaguen las luces Ponte otra pose, ponte otra pose Quiero otra pose, mami otra pose Un poco más Quedan, quedan, quedan Un poco más Quédate, quédate, quédate Chica quédate un poco más Un poco más Chica quédate un poco más Chica quédate un poco más Un poco más Con botellas de vino Chica quédate un poco más Chica quédate un poco más Chica quédate un poco más Chica quédate un poco más